Sideravisus, noticias de la UNT. Nuestra provincia fue la anfitriona del Premica NOA. Se trata de un espacio de charlas y talleres vinculados a la promoción de la producción audiovisual, editorial y de las artes visuales. El programa Polos Audiovisuales Tecnológicos participó de las reuniones con la presencia de funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y especialistas de nuestra casa. Venimos a acompañar a la Dirección de Cultura de la provincia conjuntamente con un stand vinculado con Televisión Digital, con la Escuela de Cine, para visibilizar todo lo producido en el programa Polos. Sideravisus, noticias de la UNT.